¡Suscríbete al canal! Hola ¿Me escuchas? Ponte encima de mi bellaquita Chicos, chicos, chicos Quiero mandar un saludo muy grande para todo el equipo de Bramita Que está organizando esta gran copa Ayer estuvimos viendo fase de grupo Hoy vamos a ver la semifinal Mañana van a estar viendo posiblemente La gran final en el canal Del gran amigo 41 Pcd, Pcd 41 Quiero mandar también un saludo muy grande para Avalos El líder de Bramita Y para nuestro gran sponsor Chuk Game Shop Entonces, sería eso Hoy voy a estar acompañada en Discord Con el amigo Fram Y con el amigo Zeus ¡Hola, Gordy! ¡Hola, Gordy! ¡Suscríbete al canal! Eh... Vos no entraste, Gordy ¿Qué pasó? No entraste a la sola No No entraste a la sola Si te puso nunca Si te puso Ahí entro Pero uno más Ay no te puedo decir No te puedo decir en directo Ah Estás en directo ya Si Máximo alcanzador Si ahí le hablé Ahí le hablé para que solucione Si ahí le pregunté Se escucha mucho ruido de tu casa ahora Bueno chiquis Les voy a comentar rápidamente Quienes son los que van a estar Participando en esta Semifinal del grupo número Grupo número uno Le tenemos el equipo de El clan L79 En la casilla número uno En la casilla número dos Van los chicos del Team Flow En la tres están los chicos de Hot School Gaming En la casilla número cuatro Van los chicos de Siete PC En la cinco se encuentran El equipo de Tekai Sport En la casilla número seis Están los chicos de Escuadrón PEI En la siete están los chicos De Mala Fama En la casilla número ocho Van los chicos de Fantu y Rojo En la casilla número nueve Tenemos el equipo de Agrios y Sport En la casilla número diez Están los chicos de Paraguayguay Un saludo muy grande Para todos los chicos de Agrios y Paraguayguay Gordi se te escucha muy mal En Discord En la once van los chicos de Racky Sport Y en la casilla número doce El equipo de JG Gamers Son todos los equipos Que se van a estar Presentando en esta Sala ¿A quién? ¿A mí se me escucha mal con él? No A... A Fran ¿Lori? No, a mí no se me escucha mal A él Ah, había un ruido en una casa No sé de quién era Pero bueno Sí, no era el mío Bueno Yo estoy en casa adentro Bueno Vamos a ver después A ver chiquis Hoy voy a estar acompañada Por Zeus Y por Fran Están en el Discord Lamentablemente No sé qué está pasando Que nos están habilitando Un casillero más Para... Para... El espectador Seu, ¿será que vos podés quitar las capturas? Por favor Ah bueno Porque... El emulador Me estaba cerrando No sé Ahí podés entrar Ahí podés entrar Fram Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ah, porque están los actores Para que raro No sé No sé quién es Condex Pero bueno Esos somos Bueno Vamos a ponerla solita Mientras tanto voy a ir entrando ya en... Youtube A ver Qué fans son Qué fans son los perros que me dan No me gusta Shara ¿Cómo que yo no les voy a gustar? Ya Bueno Vamos a ver Dice ahí Inicia la sala Babies Eh... Shaya Hola Alex Hola ¿Qué haces? Dice todo bien ¿Y cómo está Dinastía Boraní? Yo salí ya de Dinastía Boraní Ahora entré en... El clan para Guayguá otra vez Volví a para Guayguá Eh... Go Team Flow Dice... Coronel Acuérdense que hoy vale el apoyo Así que vamos a estar esperando que todos los chicos que estén viendo el directo Pueden apoyar a los diferentes equipos que se van a estar presentando en este grupo número 1 Y después el grupo número 2 Para las 22 horas Son las 21 horas en punto Eh... Vamos a ver qué onda Eh... Go para Guayguá Decía Ryukol Adelvaro el iluso Eh... Saludos a Gaby mi amor Decía David Coronel Ojito Eh... Pasamos a las semifinales de la liga World Cup Ojo Buenísima Muy buena noticia Felicidades Go Team Flow Decía David nuevamente Go para Guayguá Go Flow Go para Guayguá Saludos a Gaby mi amor Decía David nuevamente Go para Guayguá Nunca le van a decir Go Bomb Bomb Me ofendo Me voy a ofender No pueden decir Go Fram, Go Seus, Go Bomb Bomb Bueno, tenemos de momento 46 en sala En seguida vamos a estar sabiendo si hay algo interesante Si hay enfrentamiento ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora llego, se la trae a mi cuenta Casilla 5, Adri No, me la conté ¿Dónde está? Casilla 5 ¿Dónde? ¿Quién? Adri Adri Ah, Adri y Bill No, esa es mi cuenta Jajaja Bueno chiquis Tenemos definitivamente 47 Nos falta aún en la casilla número 8 El equipo de Les comento rápidamente El equipo número 8 Se trata de Fantui Rojo Go para Guayguá Decía Alexis Rodríguez Ok, vamos a ver entonces Desde la casilla número 1 ¿Qué tal? Le tenemos a Berlín, Matt Pavón Y Papi Yaka Para la casilla número 1 El equipo de L79 Lanzándose en este sector En la casilla número 2 Le tenemos a S... 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 Bueno Eh... Brian, Toby y Dani Me tienen que avisar Cuando tienen un nombre raro Para poder pronunciar Porque me recuesta De... Tengo 160 de ping Qué onda Eh... Los chicos de la casilla número 2 Son los chicos del Team Flow En la casilla número 3 Le tenemos ¿Será que toda la... ¿A ustedes le han buggeado a la gente? Ah no, yo no me agra Ok, los chicos de la casilla número 2 Están en enfrentamiento A ver, los chicos de... Eh... Flow El equipo de Flow 8-12 8-12 8-12 8-12 Vamos a ver, nos queda solamente Seba, Flow y Lucho Para la casilla número 8 El equipo de Fantu y Rojo Con la casilla número 12 El equipo de... JG Gamers Ay... Se llevaron a... Riii... Casi todo Nos queda solamente galloso Para este equipo Creo que la sala está buggeada O me parece nomás Y... No se hagan nada Pero solo entre comida Ella es mi nena Los chicos de Paraguay Están en la 10 No matan a nadie No se llevaron unas cuadras ya ellos ¿A quién no se llevaron? Che... 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 A mi me parece nomás Que está re buggeada la sala Me desespera Se buggeó la sala dicen los chicos Una cosa de realización Una cosa de realización Sí... ¿Cómo está? Bueno, ahí los chicos se empiezan a eliminar O era uno eliminado nomás Están comentando en el grupo Que están buggeados Ahí le tenemos a Toby tumbado También a Soldier Nos queda Brian y Dani para este equipo Eh... La verdad que está difícil de hasta comentar Porque... Está tan buggeado Que hasta cuesta cambiar De... De... Sí... Sí... Bajaron todavía Se fue de las cosillas 8 Ojo, bajaron a 2 de Paraguay Nah... No mataron a Megatrips Ya le Laboratory Great Hay también un problema En elيل Rápido Un 140 Un 360 Un 360 Un 360 Un 360 Met ID Teiederán Banquen un poco un ratito Porque estoy tratando de chismosear Para saber qué es lo que pasa con la salita Que se va a resolver Bueno, creo que no se repite la sala Así que se continúa de esta manera Bueno Encima semifinal, amigos Tenemos toda la casilla número 2 eliminada Los chicos del Team Flow Bueno, esta sala está cancelada Según lo que tengo entendido Bueno, podemos salir de la sala, chicos Vamos a salir de la sala ¿Me escuchan? No, no, no Se repite la sala Se sale de la sala Salga nomás Ahí van a pasar ID y contra Porque... Ahí les paso ID y contra Eliminanse de la sala, por favor, gracias Bueno, ¿Ustedes van a salir de la sala, chiquis? Bueno A ver qué dicen los chicos Bon, bon Dice Hola, Tepid Go Team Flow Mala fama Daniel mejor Dice Lichi con el mano jito Mala fama Flow Para Wai Wai Decían los chicos Go Flow A todos menos a vos Dice Lichi Lichi a todos Ah, para eso Ahora se le dice Team Flow Buenísimo Bueno Vamos a ver entonces La repetición de la sala Ahí les paso ID y contra También a ustedes Bordis Lo más simpático del mundo Es que a mí me escriben Y me reclaman Que ese juego La sala Yo con un tono aquí Birman Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa Cierto Yo lo que tengo la culpa De todo Aguante el cohete Chino que se tenía que tirar En Paraguay Y no se tiró Bécile Tengo el cohete Tengo la culpa Vayan entrando Vamos a explicar ahora otra vez Fran, bebé, estás En el mismo jangueo Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a ver que ingresen todos de La forma más rápida posible Por favor Para que esta sala no se bugue Y tampoco no la invitan a cualquiera Por el problema de la sala anterior Fue que la invitaban a cualquiera Y fue horrible Juan se sucedió Mejor que se cancele Porque se me bugó el micro Reinicié Y no me reconectó más Y se reconectó Pasaron a 3 días y contra Se repite la sala Me recueta, amigo Ustedes alguna vez O sea, a mí me pasa que yo cuando le veo A un policía hablando en la tele Así en algún reportaje Yo me burlo porque no puede hablar Y a mí me pasa exactamente lo mismo Yo digo, en vez Se quedan 36 en sala O 18 en sala Digo en sana No digo, en la zona Quiero decir Digo sola Yo soy un desastre Mala fama Dice mala fama Compró Dice Alexis Algunos policías Hablan como los jugadores Simpáticos No, policía y jugador La misma cosa Vamos a esperar Que ahora entren Los que tienen que entrar Nomás No le inviten a nadie Que no tenga que ser E-O-N Gourag Dice Enrique Luras Mira Luras Bueno Van entrando los chicos Mira Tenemos una chica En la casilla Número 4 Para el equipo De 7 PC Le tenemos ahí A Solcita Bueno Da idea Que sea mujer No sabemos Yo quiero decir Que me echa a mujer Pero hombre Lastimosamente The Snider Dice Rependeja De este tipo Tiene que ser Mala fama Lichy Coleman Dice Go Team Flow Es que suena demasiado Así Go Team Flow Así Tipo No sé Muy facha De decir Go Team Flow Surge Bonbon Flow Busco Team Bueno Tenemos 48 8 de 48 Vamos a esperar Que inicie En esta salita Gordy Acordate Por favor De las capturas Te voy a agradecer Saquen Aje ¿A quién va Hay que sacarle? Veo En el mismo Jangueo Ojo Go Team Flow Decía Las C litorales Y Enrique Luras Y dice Ara Mi amor Ojito Go Rack Te veo En el mismo Jangueo Mira hay una Vero también En TK Hay otra chica Quiero ver Quiero ver si hay Algo interesante Humildad Quiero ver si hay Algo interesante En alguna Descripción Me banco Todo Gato Ojo Lo bueno Está por llegar TK No No Te veo En el mismo Jangueo Amo Free Fire Soy de Patti TK TK Ojo ¿De qué me tengo que enterar? Go Mala Fama Dice ahí Mala Fama No Ellos son amigos 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 No Ahí Tanteo Ahí No Es amistad No Es Tanteo Que yo sepa ¿Verdad? Tipo Chantal Traeger Dícenme No Son amigos Son amigos No pasa nada Entre ellas No Tanto tiempo Vio dice ¿Verdad que sí Luros? Tanto tiempo Ay Dios mío Está re larga Esta sala ¿Por qué no la mandan? Saquen a Lucho Y deja like A Lucho Y deja like ¿Dónde está Lucho Y deja like? Acá está Deja like En la casilla Número 8 ¿Por qué lo que entran Si no se les invita? Qué loco Se les invita Lo que entran O sea O sea Lo que pasa Que demasiado Escriben los perros En el grupo Y es un quilombo Así En el Susurro Corta directo Bombón ¿Por qué? Veo Loca Loca Ella lo menea De pasito Y no sé Qué mierda ¿Cuál es? Gracias por los likes Me andan diciendo Los perros Que corta directo Bombón Que Miren No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, re larga, re larga. Pueden pido quitarle a dejar like. Dios mío, ñandellar a zapato taco. No, 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 no. Son invitados de mundo, no sé de dónde lo que son, pero bajones. Saquen a dejar like, dice, y nunca le quitaron a E. El lobo, le pueden visitarle. El lobo, le parece que le pica su mano. Algún día su sentimiento es más tarde. No, 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 no. Bueno, nunca, nunca le sacaron a dejar like. Deja like, portate por esa escuadra. Sí. Dryheart, el mejor, dice Chantal. Saludo, amo, amor. Saluda, mi amor. Vivo Centurión que me está viendo. Saluda a ella, mi amorcito, bella, mi amor. Rocky, barro pelo, weo, man. Go Team Flow, Go Team Flow, Go Team Flow, dice. 4, 4, 4. ¿Los chicos de 7 PC? Y bueno. Go Team Flow, decía Gracelyn. ¿Qué show de hoy, boludo? Gracias por los likes, amores. Gracias por los likes. Bueno. Ya se puso leyendo la fiesta, pero... No me complico. No me complico, no me complico, no me complico. Que a mí me gusta pasarla rico. En la casilla número 1 le tenemos el clan L79 que está bajando de este sector. Creo que van más que acompañados. Aquí solo pan. Bueno, es de... Pimim, saca de... Te damos la bienvenida al chat en vivo. Recuerda proteger tu privacidad y seguridad y satisfacer nuestros lineamientos de la comunidad. Ok, los chicos de la casilla número 1 han acompañado. Vamos, el equipo de L79 tiene gente. ¿Con quién están? ¿La casilla 1 con quién están? Están jugando el escuadrón. El escuadrón va a... A los chicos de... Ahí le tenemos al equipo de Paraguay. Igual que se llevó ya una kill. Le tenemos a Elias con la primera kill. Ahí le tenemos a Trix. ¡Hola, Trix! Ahí es Ryu, que es el más iluso. Igual que yo, Mecha en este sector. ¿Todo bien? Los chicos de Rack por este sector. 6, 6, 6, 6, 6. Vamos, rápido, 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 rápido. Ahí le tenemos a I. Se llevaron otra kill bastante tocada a Andy y a Alexis. Se llevaron a... Casi toda la escuadra número 1. Nos queda solamente Papi Yaka para el equipo de L79. Lichi Intensai. ¿Dónde ya era? JG. JG. Ni voy yo. Vío, mi amor. ¡Aguay! ¡Ya! Gracias, JG. Qué locos los perros. Bueno, vamos a ver. Había más kills por ahí. Ahí, Veros de TK se llevó una kill. ¿A quién se llevó? A otro de los chicos de la casilla número 8. El equipo número 8. Los chicos de Fantu y Rojo están en problemas. Acaban de tumbar a la ley. Nos queda solamente Solcita. Man, tanto problema tuvieron a los chicos de esta casilla. Y ahora vienen a llevar a todas las cuadras. Los chicos de TK eliminadas. La escuadra número 8 del equipo de Fantu y Rojo. Ahí Moisés haciendo un emote humilde. El que puede, puede. Y el que no, expecta. El perro, por favor, en el encuentro y yo tengo diamante. ¿Yo me tengo diamante? Yo soy pobre. Ni pase no tengo. No me cuento, pero... Papillaca. En la casilla número 1 continúan para el equipo de L79. En la casilla 2 tenemos al equipo de Flow. Ahí Toby, Soldier, Danny y Brian. ¿Qué? El 4 tiene el siguiente. 4, 4, 4, 4. Acaban de llevarse esta kill. Zapara de 7 PC. Off. Ahí esta kill se llevó a Ryuk. Del equipo de Paraguayua. Paraguayua. Danny y casillas 2 decían por el equipo de Flow. Ojito. Bueno, vamos a ver desde abajo. Los chicos de la casilla número 2. El equipo de JG Gamers. ¿Dónde están los chicos de la casilla 6 ahora? Los de ahí están en... Se escuchan disparos. El equipo de JG Gamers. El equipo de Escuadrón. Se encuentran en PIC. Vamos a ver quién más está en PIC. La 12. 12 y 6. ¿Alguien más? No, eso no va. Bueno. Aquí están los chicos de Agrios y Esport por este sector. Están bastante cercanos a la casilla número 7. El equipo de Mala Fama. Vamos a ver si se encuentran. Ahí le tenemos a TryHard. O Chuket Dirt de Agrios y Esport. Ahí un salón muy grande para mis chiquillos. Mis hijos. ¿Dónde son mis hijos? No sé de que ellos son mis hijos. Moños y Esport. Pero les quiero. Es todo inútil la partida. No, mentira. Les quiero. Aquí hay otro tiburón. ¿Por qué no hablas, Gordy? Yo quiero perderte y fumar un blomblom. Ver lo que pasa en Escuadrón. ¿Qué pasó, bebé? ¡Ah! Se llevaron a Andy. Nos queda Alexis. Debal y Kurupi. Acaba de ser tumbado. Alexis. Le tenemos a Ebala. Ahí que se llevó esta kill. Y se llevaron al último integrante de L79. Creo o no. No. Se llevaron a los chicos de la casilla número 2. El equipo del Team Flow. Team Flow. En off. Los chicos de la casilla número 3. El equipo de Hot School. Están bastante tranquilos. En las 5. En las 5. Le tenemos al equipo de TK y Sport. También tranqui. Chill. Los chicos de Escuadrón. Que se acaban de llevar al Team Flow. En las 7. Le tenemos al equipo de Mala Fama. Ahí bastante tranquilos. Saquen a Ryu. Sí. Levanten a Saquen a Ryu. Muy malo el amigo. Más largo el amigo. Mala fama. Mala fama. Mala fama. Decía Mala fama. Lichi dice Go Team Flow. Saludos a Micho. Yo le que voy a leer eso. No le quiero saludar ni a Micho. Ni a Lindo. Ni a Tito. Ni a Bordo. Porque siempre me ponen una sola beca. Ahí boludo. Y te juro que yo luego Micho. Ya no quiero más leer. El equipo de Mala Fama. Y Ario y Escuadrón. Están bastante cerca. Vamos a ver los chicos de la casilla número 10. Es el equipo de Paraguay. Igual están tranquilos ahí. Trip, Elidas, Ryuki, Mecha. Hoy se fuma como un rasta. ¿Cerro? ¿Qué es cerro? ¿Qué es cerro? Un club de... Un baile. Jordi. Jordi. ¿Verdad que si vamos a querer vas a ser olimpista? Yo soy olimpista. Ay, como te amo. No man. Yo me voy a casar con Fran. A ver los chicos de la casilla número 11 del equipo. No podés ni vivir en barrio obrero. Y que te guste olimpia. Me encanta. Esto es algo fuera de... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Man. No podés ser de barrio obrero. Y que se ha olimpista. ¿Verdad no sos perfecto acaso? A los chicos de Rack por este sector en la casilla número 11. Leíste mi saludo. Recién volví. Sí, leí Roque. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué loco sos, Gerard, Roque? Tu casa, Luque, es desastre. ¿Qué? ¿Por qué? Victoria y Barra me retó y no sé. Yo dije desastre. Ah, desastre. La organización dice esa parada. Ya, escorra. La organización, Pico, tiene... Tiene la culpa de que le inviten a cualquiera. Ya, ahora. Los chicos de la casilla número 12 están en el enfrentamiento del equipo de JGamer. ¿Con quién están los chicos de JGamer? La 12. ¿Con quién está? Con la casilla número 3 están con el equipo de Hot School. Ahí tenemos tumbado a Galloso. Acaban de llevarse a Galloso. No, están con la 3, Gordy. No. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo toqué la 11. No sé por qué toqué la 11. Ahí están los chicos de la casilla número 3. El equipo de Hot School se... ¡Oh! ¡Man! Luque, acabo de pegar este tipo. Avanza con todo el equipo de Hot School. Vamos a ver ahí el admin. El admin que va avanzando puro. Rush contra el equipo de JGamers. A ver cómo se defiende JGamers. Con tres integrantes. Ahí le tenemos a Kondex bastante tocado. Ahí tratando de cubrirse. Iván Pine que está en esta posición. Kondex que trata de cubrirse rápidamente. El equipo número 3. Los chicos de Hot School están con todo. Están Keichi calientes ahí. Y Yidan. Admin desde este sector. Joax acaba de ser tumbado. Vamos a ver si es que Joax... Joax. ¿Aca se le va a curar o no? No. Iván se llevó hasta aquí. Le tenemos a Goico aquí en la casilla número 3. En la casilla 9. Están con gente todavía. El equipo de Aureos también está en enfrentamiento. Aquí mis bebecitos que tienen que cubrirse rápidamente. Vamos a continuar con el equipo de JGamers. Que están en un enfrentamiento bastante fuerte. Con los chicos de la casilla número 3. El equipo de Hot School. Ahí tenemos tumbado también al amigo Kondex. Creo que ya no hay solución para Kondex. Sí, hay solución. No, no hay solución. Se llevaron esta kill, señores. Iván se vuelve a cubrir rápidamente. Del equipo número 3. Los chicos de la casilla número 3. El equipo de Hot School. Están bastante locos. Agnir está tumbado. Vamos a ver si alguien puede salvarlo. Y Yidán desde este sector. Y Goico desde este otro. Vamos a ver rápidamente al equipo de la casilla número 9. ¿Con quién están en enfrentamiento? Acaban de tumbar a Traycar. Se lo llevan los chicos de TK. Ahí le tenemos a Faxil. S y Fabry. Para la casilla número 9. Los chicos de Agro y Sport. Contra la casilla número 5. Los chicos de TK y Sport. TK Sport. Ahí van avanzando los chicos. Después de haberse tumbado a uno de los chicos de Agrios. Van con todo. Tenemos a Adri punteando para este equipo. Van con, van, 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 van. 26 vivos, 26 vivos. Ahí lanzando. ¿Escuchá esta música? Mi música. El equipo de TK en esta posición. Quieren llevarse a una kill. Ya está uno que se está regalando mal y no fue tumbado. ¿Con quiénes están ahí? Papi Yaka. Hola, con la uno, Papi Yaka. Bueno, Papi Yaka que vino a salvar el día. Vino a distraerle al equipo de TK. Mientras mis Agrios, por favor, desaparecen de esa zona. Por favor. ¡Rajen! ¡Ahora! ¡Yo! ¡Rajen! ¡Por favor! Ahora los chicos de Escuadrán están en este sector. Capaz si se encuentran con el equipo de Agrios o el equipo de TK. El equipo de TK que va avanzando se acaban de llevar al Papi Yaka de la casilla número 1. El equipo de L79. Saludos a Tefue. Dice, saludos a Abran. Abran. No. Saludos a mi novia Lola. ¡No! Son mis panas. Yo les voy a saludar a ellos, man. Saludos a mi novia Leticia. Dice Alberto Armada. Bueno, qué lindo soy. Sí, son muy lindos. Saludos a la novia Lola. Lola, bueno. Man. Todos son novia de Lola Mere. El equipo de TK se encuentra por este sector controlando. A ver si nos encuentran con los chicos de Agrios y Sport. El equipo de Agrios ya está en esta posición. Por suerte, mis bebés. A ver, los chicos de Mala Fama. El equipo de Mala Fama es en este sector. Se tumbaron a Faxil. Se llevaron a Faxil ahí los chicos de Rack. No, man. Le tenemos... ¡Ay! Lo que acaba de pegar ese señor. Ese re contra Archimega rompió la cabeza de uno del equipo de Rack. Ahí le tenemos a Robert tratando de buscar un punto de disparo. Ahí Juan se que se levantó nuevamente. Le tenemos a Esteban y a Venom del equipo de Rack. A ver dónde están los chicos de TK. El equipo de TK en este sector van avanzando. Le tenemos a Adri punteando. Ya ahí quiere llevarse alguno del equipo de Rack. Creo que se viene la espaldeada. Espaldeada nivel Dios. Nivel leyenda. Saludos a mi amor bomboncita. ¡Ay, mi amor! ¿Por qué no me decís de frente? Adri acaba de tumbar lo que pega a Adri. Man ahí va a confirmar esta kill. Se acaba de llevar a Venom. Adri pegando muy fuerte. Ahí acaba de comer piso. Le rompieron el casco y confirmaron esa kill. Robert acaba de llevarse al amigo Adri. Lucas que está tratando de llevarse una kill desde este sector. Está recibiendo daño por parte del equipo que está en altura. Los chicos de Rack pegando duro ahí. Le tenemos tumbado a Esteban. Nos queda solamente Robert y Juanse. Ahí se nos fue el amigo Robert. Eh, perdón, Juanse. Eh, no, Esteban. Los chicos de Paraguayuá. ¿A dónde están los chicos de Paraguayuá? Paraguayuá, Paraguayuá. En la casilla número 10 van avanzando a este sector. Ahí le tenemos a Elias que quiere llevarse una kill. Señores, acá va a llevar a Robert. El amigo Elias. Están llegando tres. Quiere ser el equipo de Paraguayuá. Continúan mis chicos de Ares. El equipo de Ares lo tenemos ahí a Eze y a Fabri. Que están tratando de aguantar todo lo que se puede. Tenemos 20 vivos en esta celita. Eh, saludos a mi mamá, Dora. Luras, te odio. Luras, te odio. Luras, te odio. Man, no caí en nada. Pero viene este y me dice la mamá. Y yo, tabú, Yera. Quería saberlo por qué le mandé. Te juro que le confié. Confié en Luras. Y así me defraudó el equipo de Ares que está presionando desde este sector. Tenemos en la escuadra número 3 los chicos de Hot School que están tratando de ingresar a zona. Los chicos de TK parándose dura en este sector. Lucas que quiere llevarse una kill. Está atento al equipo de Ares que se encuentra ahí abajo. Vamos a continuar viendo ahí. Vero también que quiere llevarse esta kill. Moisés en esta posición. Nos quedan los chicos de escuadrón aquí prácticamente al bordecito, casi fuera de zona. Los chicos de mala fama en esta posición llegando también al sector caliente. Ahí tenemos un eliminado. Nos quedan solamente dos para el equipo de Ares. Le tenemos aquí a Eze tratando de cubrirse. Fabry que está ahí al bordecito de zona. ¿Esto que me quería? Ahí le tenemos al equipo de Paraguayua queriéndose llevar una kill. Vamos a ver si es que lo puede hacer por kick, pero con esa arma. Vamos a ver ahí Elías. Elías para el equipo de Flow. Vamos a ver si Macarrega, cómo juega. Eze. Nos queda solamente Juanse para este equipo apuntando a uno de los chicos de Paraguayua. Ahí con un preciso. Mira la hace. No, no se la llevó. Vamos a ver los chicos de la casilla número 12. Nos quedan solamente dos para el equipo de JGamer que van avanzando por el lado izquierdo del mapa. Perdón, por sector izquierdo. Bueno, por izquierdo. No creo que te iba a decir. Juanse que aguanta para el equipo de Raquel. Tenemos todavía el equipo de Paraguayua. Aguantando todo lo que se puede. Vamos a ver si quieren llevar una kill. Man. Está complicada la cosa. Nos quedan todavía los chicos de Arios y Sport de Fabric. Está ahí al bordecito de zona. Todavía está siendo presionado por el equipo de TK. ¿Qué pasó? Casilla 7. Casilla 7. Le tenemos al equipo de Mala Fama. El equipo de Mala Fama que está disparando ahí abajo. Vamos a ver si es que se llevan alguna kill. Creo que sí. Se llevan a uno de los chicos de Escuadrón. Nos queda solamente Balsito para el equipo de Escuadrón. Vamos a ver cómo le van a hacer los chicos de Mala Fama. Queriéndose llevar una kill. Acaban de tumbar a Merca. ¿Qué pasó con Paraguayua? Los chicos. No. Tenemos a Elías. Rico y Mecha tumbado. Nos queda solamente Trip. Que quiere ingresar a... ¿Trip no? Estos vías. Vamos a ver. Vamos a ver los chicos de TK. No, no son los chicos de TK. Ahí le tenemos a Moisés que se acaba de llevar otra kill. Vero también tratando de llevarse ahí una kill. Está rompiendo paredes. Lucas que se cubre rápidamente porque está sufriendo daño por parte del equipo de Agrios y Sport. Que están tratando de llevarse esta kill. Ahí Fabry que no logró tumbar a este compañero. Ese que va avanzando. Quiere llevarse esta kill. Le tenemos al equipo de TK ahí frente al equipo de Agrios. Tenemos... Uy. Un saltito. Un disparo. Un chaucito. No, esa granada no le hace daño ni a mi mamá. Saludos desde Terras. Man, es elegante. ¿Sabes lo que pasa? Que caí en ese de Luras porque confié en Luras. Uy. Lo que acaba de pegar ese. Acaba de llevarse a uno del equipo de TK. Va avanzando a zona. Está complicada la situación para el equipo de Agrios. Nos queda solamente... Ay, man. Ay, man. Nos queda... Nos queda Evalcito de Escuadrón. Ahí que acaba de tumbarse a ese. Creo que... Ah, no. Se llevó a Fabry. Nos queda ese. Contra Eval. Escuadrón contra... Escuadrón contra Agrios. Escuadrón contra Agrios. Escuadrón contra Agrios. Está complicada la situación para ese. Ese se nos va. Ese se nos va. Ese se nos va. Ese se nos va. Ay, se nos fue. Esta sala se la llevaron los chicos de Escuadrón. Saludos. Saludos. No sé. Ya le dije. Caí y te dice. No, encima malísimo, man. Saludos a... Fuico. Fuijo. No, man. ¿Por qué son tan fuertes los saludos, man? ¿Por qué es lo que me hacen esto? Yo te juro que confié. Te juro que confié en duras. Voy a hacer la captura yo, Gordy. Porque ella... No me sacó el emulador. Esta fue la primera sala del grupo número uno. En el primer lugar le tenemos al equipo de Escuadrón. 7, 8, 9, 10 kills. En el segundo lugar le tenemos al equipo de Agrios con 2 kills. En el tercero están los chicos de TK con... 4, 8, 9 kills. Qué fuerte se vio esta sala. Los otros que pegaron bastante también son los chicos de Paraguayuá. Muy buena. Muy buena sala. Y no sé, man. Pero estaba complicado. Gracias por los likes, chiquis. Y también por él no me gusta. Se agradece. Nos vamos al mapa de Kalashari. Man, ¿por qué es lo que sale en todo? ¿Por qué es lo que no se mantiene en la sala? Ahora vamos a tener que esperar 2 horas que ingresen todo y otra vez. Le van a invitar a cualquiera. Vamos a tener que hablar de problema. Vamos a esperar 2 horas. Se va a volver a la sala. Vamos a tener que volver a repetir. Le van a culpar a la organización por algo que ustedes mismos hacen. Pero mi amor, 12, 8. Tranqui. Tranqui, 12, 8 más. Bueno, güey. Y yo soy obediente. Saludos desde Tierra. Más, ¿por qué es lo que me hacen en esto? Lea un abogado lo que dice Héctor. Ya no entiendo que es Terrasco. Lo ya no entiendo. También tengo sentido. Terrasco. Mamarre, mamarre. Les dejo a ustedes nomás para que lean los comentarios. Porque veis, están hinchones los chicos. Pero es lo que vamos a hacer. Chiquis, ahora vamos a tener que esperar que ingresen todos los chicos otra vez. Este te aseguro que este Eric no anda de nadie y no. Que este haya invitado a errar. Man, déjale a ella, está ahí otra vez. ¿Qué es loco? Saludos a mi amor, bomboncita. Ay, mi amor. ¿Por qué? ¿Sabes que soy ilusa, Orgi? ¿Por qué? Soy ilusa. Él me dice algo y yo le creo. ¿Por qué, Fico? No, yo voy a decir así nomás. Puedo volar. Ah. ¿Eres pichas piedras ya, güey? El que es el pichas piedras. ¿Cuánto dosis? No, ahí está. ¿Cómo decir? ¿Doce ocho nomás? No. ¿No diría el otro? ¿Doce ochi? ¿Doce ochi, güey? ¿Tú? Larraga un alto, güey. Me valvo. ¿Vos, moño? Me estaba parregando. Yo por ven, ¿sabes? Jeje. Man, te parece que Joriel no hablaba porque estaba con la otra. Ah. Jeje. Jeje. La otra era mi mamá, ¿eh? Atendé. Mi mamá era la otra. ¡Ay! ¡Hola, suegra! ¿Sabes que voy a fijar porque yo soy muy ilusa? Ya te dije. Acá no te puedo decir nada. Estamos en vivo. Me esconde, me esconde. Man, ahí no. No, no. No quiero, no quiero que se pinche todo a mi. ¿Sabes que yo estaba yo contigo en Discord ahora? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba en Discord? En el que estaba yo contigo. En el Discord conmigo estaba Mottis ayer. No, pero para el directo. Gordy, pero el directo. Sí, por qué es nuevo. ¿Cómo no tienes su horario? Sí, todo. ¿Cómo no tienes su horario? Hola, Eric. Soy saludos de PJI Killers. Bien ahí. JPI, JPI. ¿Qué yo dije? PJI. ¿Cómo decías eso, Cora? Mientras el ganado se junte, no pasa nada. Cuando el ganado sepa que el ganado no es el problema. No digas eso, yo solo soy de Fran. ¿Sabes que yo voy a poner eso? Pampa, ¿dónde está? ¿Sabes que? Nivel de ilusa, voy a ponerlo ya. Qué loco. Voy a poner mi guitar a nivel de ilusa 100%. Ah, yo voy a poner de Fran y voy a poner que soy ilusa. Bueno. Pero la castigo. Ahí inicia, inicia la salita. Ahí inicia la salita. No, no pude más poner de Fran. Inicio. La mandaron. La mandaron. Sí, me parece nomás ayer hizo frío y hoy no. Ayer yo me estaba congelando y tenía literal que tenía prendida la estufa y me estaba calcinando la pierna. Bueno. ¿Quiénes eran? Me olvidé. Cuadrones. Ajá. Sí. Escuadrones, escuadrones, escuadrones. Evalsito. Evalsito. Evalsito y mi pase. A ver, tenemos 40 en sala. Se había avisado que los que no tenían el paquete de descarados se les iba a estar dando cupo en esta sala. A ver, la casilla 1 entró con 2 nomás. En la casilla 1. L79. Los chicos de L79 con 2 menos. No ingresó. Los chicos de la casilla número 4 y el equipo de 7 PC tampoco no están presentes. Looteando a los chicos de la casilla número 1. El equipo de L79. En la 2 le tenemos el equipo de Team Flow. ¿Qué pasó con el apoyo? Ya nadie está apoyando a sus equipos. En la casilla número 3 le tenemos el equipo de Hot School Gaming. Miren ahí, el admin Igydan Yoaka. No sé, ¿cómo va a ser su nombre? Y Goiko. Man, juro que tenía un conocido o conocida que se llamaba. Así tipo me suena súper fuerte. Luego Goiko. Goiko. O Goiko, un apellido. ¿Qué es lo que es Goiko? Pero me suena demasiado. Ese que es Goiko. Goiko, ese que... Bueno, los chicos de TK en la casilla número 5. En la 6 están los ganadores de la sala anterior. Los chicos de Escuadrón. A ver, en la casilla número 7 se encuentran los chicos de Mala Fama. En la 8. En la 8 están los chicos de Fantubi Rojo. A ver qué tal les va en esta sala. En la sala anterior se fueron ellos primero. A ver, en la casilla número 9. El equipo de Agrios. Mis Agrios. Agrios como yo. Ahí le tenemos a los chicos de Agrios entonces. En la casilla número 10 le tenemos al equipo de Paraguay. Igual que ingresaron solamente entre 3. La 9 está llegando a la 8 y creo que ahora... No. No. Creo que no. La 9 a la 8. La 9 está con TK. A ver, los chicos de Agrios se acaban de encontrar con alguien. ¡Uy! Lo que acaba de pegar TryHard. TryHard que le ha caído. Disperando, tratando de llevarse a alguien. Esa levantada de mina de F. Acaban de tumbar a TryHard. Creo que... Creo que... Man, man. Buena, Faxi. Acaban con la 3. Con los chicos de la casilla número 3. El equipo de Hot School que quieren llevarse hasta aquí. La ley acaba de llevarle a Lias. Uno del equipo de... Paraguayua. Solo quedan 2 por el equipo de Paraguayua. En Admin, Ili, Yidan, Yoaki, Kodiko. En enfrentamiento con el equipo de Agrios. Vamos a ver aquí los chicos de la casilla número 8. El equipo de Fantu y Rojo. Acaba de llevarse a 2 de 3 del equipo de Paraguayua. Nos queda solamente Ryuga ahí con la doble vector. Esperando el final. No sabemos de quién, pero hay un final ahí. No sabemos todavía cómo. A ver, los chicos de la casilla número 3. El equipo de Hot School que están presionando. Están tratando de buscar un mejor sector para poder enfrentarse bien. Con el equipo de la casilla número 9. El equipo de Agrios y Sport. Tenemos prácticamente todo totalmente eliminado. La escuadra de Paraguayua. Nos queda solamente Ryu. Que está a una persona de salvarse o de eliminarse. Los chicos de la casilla número 11. El equipo de Rack se encuentran por este sector. En la casilla número 12 lo tenemos el equipo de JG Gamers. Hot School, vamos loco. Dani pese de gobierno, dice Thiago Nicora. Luca Daniel Sequeira Ferreira. Dice, vamos loco. Vamos loco. Ahora todo cambió. Le toca a ella. Bonbon y Luzade. Bueno, Ryu que ahí está recibiendo daño. Mani, cuidado que se viene mano. Esta kill se le llevó Fabri. Eliminando a los chicos de Paraguayua. Ahí mala fama. Acá de llevarse una kill. Vamos a ver dónde está Merca. Merca que se lleva una kill. ¡Ah! Comió piso el amigo Merca. Se le rompió el casco. ¿Con quién están los chicos de la casilla número 7? ¡Apa! Cuidado el equipo de TK. El equipo de TK. Adry que está en off. Ahí le tenemos a Vero y Moisés. En pleno enfrentamiento. ¿Con quién están los chicos de la casilla? ¿Con quién están los chicos de la casilla? 8 y 5. 8 y 5. Vamos a ver, nos queda solamente Seba. Aquí que está avanzando Sol. Cuidado Solcita. ¡Ay! Lo que acabó de pegar Sol con la ley ahí. Vamos a ver si se lleva esta kill. Se llevan esta kill. Los chicos de la casilla número 8. Nos queda solamente Moisés de TK. Moisés que ya está en esta posición. Vamos a ver si se salva. O se enfrenta con estos chicos. 32 vivos en esta sala. El equipo de Rack por este sector. Los chicos de la casilla número 2. El equipo de JG Gaming en este otro sector. El equipo de varios que continúa. Ok. Los chicos de la casilla número 7. Los chicos de mala fama en este... En esta ubicación. ¿Con quién? Ahí se llevaron a todo el equipo de TK. Ahí tenemos tumbado a José Codex Soldier. Soldier. Estos son los chicos de la casilla número 2. El equipo de la casilla número 2. Se trata de los chicos del Team Flow. Le tenemos a Dani PS... PSD. ESD. Dani PSD. Ahí le tenemos a este equipo de Flow avanzando. Saluda a mi gran amigo que está enfermo. Solo me... No, los dos son los chicos del Team Flow. Le tenemos a Toby, Soldier y Dani que van avanzando. Vamos a ver los chicos de la casilla número 3. Tenemos tumbado a Admin. Esta kill se le... Ah, los chicos de la casilla número 3. Es el equipo de Hot School que se acaba de encontrar con el equipo de escuadrón. Tenemos 3 para 3 en este momento. Andy que quiere llevarse una kill. Acaba de reventar el auto. Vamos a ver si se puede llevar esta kill. Amigo, amigo, amigo. Está very complicated la situación para el equipo número 3. Ahí del Mosi, Gidane, Joax y Goiko. Para los chicos de Hot School que quieren llevarse una kill. Está recibiendo bastante daño. Se quedó a 15 de vía Joax. Goiko que quiere tumbar también a uno del equipo de escuadrón. El equipo de escuadrón está bastante cubierto en este momento. Andy, Eval desde este sector tratando de hacerle. Yo ganaron los al anteriores con no sé cuántas kills. Vamos FTI loco, dice Daniel. Vamos Hot School, dice DaniSB. Bueno, los chicos de escuadrón que continúan en enfrentamiento con los chicos de Hot School. Ahí, Gidane, Joax, acaba de cegar a uno de los chicos. Vamos a ver si se puede llevar esta kill. Tenemos más gente cerca. ¿Quiénes están ahí cerca? Rack. Los chicos de Rack están haciéndola. Vamos a ver el equipo de Rack. Se llevaron una kill, señores. Se trata de uno de los chicos. Creo que es uno... Sí, 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 sí. No sé. Bueno, los chicos de Rack están en este... ¿Con la 12? Ah, la 12 le está presionando. ¿No ven aquí el equipo que se encontraba cerca? Los chicos de escuadrón. Ahí le tenemos a Pine que quiere llevarse a uno del equipo de escuadrón. Ahí le tenemos a Andy ahí cubriéndose rápidamente. Le tenemos tumbado a Kurupi. Vamos a ver si pueden salvarlo. Evalcito desde este sector tratando de aguantar aún. Le tenemos al equipo de Hot School tumbado a Goico. Se llevaron a Goico. ¿A quién se la llevó? ¿A quién? ¿A quién? A la del cuadro. A la del cuadro. Para la 12. Uy, Kurupi en off. Andy en off. Nos queda solamente bala aguantando desde este sector. Se van acercando los chicos de la casilla número 12. El equipo de JG Gamers. Team Flow poniendo Flow en la sala. Puede ser, Thiago. Sebas, mi amor. Dice Lucas. Daniel. Sequeira. Ferreira. Lucas Pepe. Dice Cristian. Chaparro. Acá tenemos Cristiano Chaparro. ¿Qué va a decir? Vamos a ver los chicos de Rack en este sector. Están todavía dentro de zona. El equipo de Ario también. En esta posición. Están llegando. Aquí le tenemos en la casilla número 8. A los chicos de Fantu y Rojo. Que se están llevando 4 kills en este momento. Merca para la casilla número 7. El equipo de Mala Fama. Que continúa para esta salita. Para el equipo de Mala Fama. Eval. Que se encuentra en este sector. Le tenemos a 2 del equipo número 3. Los chicos de Hot School. En la casilla número 2. Le tenemos a los chicos del Team Flow. Que continúa. Eval acaba de llevarse una kill. Pilas que están en este sector. Pero es la casilla número 1. El equipo de L79. Ahí cubriéndose. Curándose. Mejor dicho. Se acaba de llevar a... A uno o dos. Del equipo. Se llevó ya a los chicos de Hot School. Demasiado quiere decir Hot Blood. Ahí le tenemos a los chicos de JG Gamers. Que están recibiendo daño por parte del equipo de L79. Acaban de ocasionar bastante daño a uno de los chicos. O sea, al último internante de L79. Continuamos los chicos de JG Gamers. Acá Iván. Aguantando. Pine también desde este sector. Que continúa revisando la garita. A ver si es que se regala el amigo de Escuadrón. Amar Galloso. ¿Qué pasó con Amar Galloso? Me asusta todo. Rack, rack, rack. Aquí le tenemos al equipo de rack. Que está tratando de llevarse a uno que se encuentra allá. Vamos a ver. ¿Por qué no le dispara? Ay, mi boca. Saludos a mi amigo Matías. Es el moño y a Lucas el moño. No. Que te conozcan como moño no surge. Aquí le tenemos a Rack y a Agrios bastante cerca. Agrios y Rack están pero ahí nomás. Vamos a ver los chicos de la casilla del 1-8. Opa. 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 Y mi pose de élite. Yo también quiero mi pose de élite. Ahí le tenemos a la ley y a Seba en la casilla número 8. Los chicos de Fantú y Rojo. Vamos a ver. Tenemos gente arriba. ¿De quién se trata? ¿De dónde está? Sí, no sé nomás con quién estamos. Ahí la ley que está en problemas. Acaba de cruzarse con uno de los chicos. Vamos a ver. Quiere llevarse esa kill. Ay, L79 que está parándose ahí. Acaba de ser llevado pilas a uno de los chicos de L79. Bueno, tenemos 16 vivos hasta el momento en la casilla número 2. Continúan los chicos del Team Flow. Van avanzando a este sector. Probablemente se encuentren con los chicos de Rack. Ahí le tenemos a Merka todavía para el equipo de Mala Fama. Le tenemos a Seba y a la ley en la casilla número 8. Por el equipo de Fantú y Rojo. Van avanzando por este sector. Le tenemos a completos al equipo de Agrios. Que van a buscar un mejor sector para cubrirse y aguantar zona. Los chicos de Rack en esta posición. No te vayas, quédate conmigo. Saludos a todos los del clan Cazapá. Dice Ricardo Benítez. Claro que sí, un saludo muy grande para todos los chicos de Cazapá. Ahí le tenemos al equipo de Rack. Que continúa aguantando la sala en la casilla número 12. Entonces le tenemos a dos del equipo de JG Gamers. Que van avanzando también a zona. Están ahí al bordecito. Ahora Iván y Pain. Los chicos de Rack que continúan en este sector. Ahí acaba de tirar una cajita a Roer. Vamos a ver. El equipo de Agrios que tiene posición. Ahora tiene zona. Vamos a ver ahí. Se van a llevar una kill. Sí señores. Acaban de llevarse a la ley. Uno de los chicos de la casilla número 8. El equipo de Fantubi Rojo. Nos queda solamente Seba. Ahí tratando de llevarse una kill. También está bastante tocado. Nos queda con 50 de vida. Lick que está a dos disparos por ahí. Bueno, si hay de Skar más. Merka también de mala fama. Que está en este sector. Con la doble vector. Preparado para el Rush en algún momento. Aquí le tenemos a Toby. Soldier. Y Dani. Para el equipo de Flow. 15 vivos. Yo pongo la Fanta y el vino. Poné Fanta y vino. O todo. Nada. Saludos. Ángelito. Bueno. Vamos a ver el equipo de Agrios. Que continúa en zona. Están bastante tranquilos. Los chicos de Ra. Que tienen que movilizarse. Ahí lo están haciendo. Le tenemos a Roer. Y al equipo de Ra. Que tratan de ingresar a zona. Tenemos a dos del equipo. Del JG Gamers. Los chicos de Ra. Aquí. Tratando de llevarse alguna kill. Si es que pueden. No. Van a empezar a entrar a zona. Tenemos totalmente eliminado. La escuadra número 8. Los chicos de. Fanta y Rojo. ¿Es de medio congestión? No. Que loco. Los chicos de Agrios. Tratando de llevarse alguna kill. Vamos a ver si lo pueden hacer. El equipo de Flow. Que quiere ingresar ahí. Toby. Que quiere. A ver. Uy. Cuidado con la pared. Cuidado con la pared. Ahí le tenemos a Merca. Desde esta alturita. Para el equipo de Mala Fama. Tratando de aguantar a una. Y tratando. De curarse nuevamente. Se lo lleva. PSD. Dani. SD. Dani. PSD. Para el equipo de Flow. Saludos a mi ex. ¿Quién picolé saluda? Es Gordy. Tiene un poquito dignidad. Con ex. No se vuelve nunca. Bueno. Algunos sí vuelven con sus ex. Pero. No. No voy a saludarle a tu ex. Yo no vuelvo. No. 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 Y luego. Se termina. Y se termina. A los chicos de la casilla número 2. Team Flow ahí. Tratando de ingresar a zona. Le tenemos a Dani tumbado. Nos queda Soldier y los amigos. El equipo de Agrios tratando de llevarse ahí una kill. Vamos a ver de quién se trata. Tryhard tratando de avanzar a zona. Claro que sí. Ahí los chicos de Agrios que están haciéndola. Nos queda otra vez para mí que ya va a ser un super clásico. El equipo de Rack contra el equipo de Agrios. Los chicos de Agrios tratando de cubrirse. Vamos a ver. Tenemos solamente 3 del equipo de Agrios. 4 del equipo. Uy. Se tumbaron ahí a varios. No. No se tumbaron ahora. Yo pensé que se tumbaron. Ahí se volvieron a cubrir los chicos de Agrios. El equipo de Rack presionando. Tenemos 7 en sala. 7 quiere decir que están 4 para el equipo de Rack. Y 3 para el equipo de Agrios. Vamos a empezar a pasar de esta manera. Uy. No. Se nos fueron los chicos de Agrios. Esta sala se la llevaron los chicos de Rack. Saludos para Sebelinda. Saludos. Ay. Bueno. En el primer lugar los chicos de Rack con 6 kills. En el segundo lugar están los chicos de Agrios y Sport con 4 kills. Y en el tercer lugar el equipo de JG Gamers con 1 kill. Los que se pararon bastante, bastante fuerte son los chicos de Fanta... ¿Fantubi? ¿Era? ¿Fantubi rojo? Que se llevaron 8 kills en... En esta celita. Ahí vamos a hacer la captura. Y bueno. Nos vamos al grupo 2. Y Goyos. Nos vamos al grupo número 2. Bueno, lo intentamos, dice. Cierto. Lo intentaron, pero no salió. Tío, pues, mi amor. ¿Qué hace usted casteando aquí? No. Ahí le paso de contra gordis. Bueno, ¿por qué está? A ver si pasame, bebé, que ya entró. Ja, ja, ja. Regalón. Sigue lindo. Gracias, bolsita. De nada, pues, papacito. A ver, los chicos de... La... Del grupo número 2 se van a estar enfrentando ahora. Tenemos 12 grandes equipos. Vamos a ir ingresando a sala. Vamos a ver un ratito. Observar. Vamos a ocultar. Vamos a ingresar la contraseña. Yo creo que sé escribir la contraseña. Muy bien. ¿Seú estás? Seú. Segunda cañera. Bueno. Bueno. Ahí dentro de Zeus. Zeus no puede hablar, no me imaginas. Seguramente está cenando. Vamos a jugar después juntito. Si me hablas y toda la vida voy a jugar contigo, gordis. Toda la vida. Pero decime... Decime acá. Preguntame acá. ¿Por qué es lo que te escondé? No. Acá no, ¿verdad? Zeus. Me escribió al PB. Nomás no quiere que nadie sepa. ¿Qué hago? De mi vida, ¿sí? ¿Qué hago de mi mundo así? Vamos a ver. Volví tres veces con mi ex. No. Man, yo no te puedo decir nada. Yo nunca volví con un ex. Ex que termina. Ex que se acaba para toda la vida. Por algo termina, ¿entendés? Depende del motivo. Sí, depende del motivo, justamente. Pero para mí, al menos, una infidelidad, por ejemplo. Ayer estaba hablando de eso. Ayer estaba hablando de eso. ¿Cómo te llegué a volver con alguien a quien le fui infiel? Digo, que me fue infiel. Bueno. No, no se vuelven con los ex. Depende, realmente depende de qué pasó para que sea ex. Gordi, ¿todavía no trae la sala? Depende. Depende. Si yo le comite, ya no vuelvo. Hay casos y casos. Bueno. En esta salita, el grupo número uno. El grupo número dos. En esta primera sala, el grupo número dos para esta semifinal. Le tenemos al equipo de Burn to Kill. El equipo de Titán. Los chicos de The Expendable. Están el equipo del Team Flow. Fem. Están los chicos del clan Pombero. P.I. Eagle eSport. 2K Gaming. No. 2K eSport. Dice. Che, yo pensé que era 2K Gaming. Toda la vida pensé que era 2K Gaming. ¿No era 2K Gaming? No, no era. No sé. ¿Por qué? Man. ¿Qué era 2K Gaming? Bueno. RS Renacida. Renacidos. El clan Casapá. El Team Vairos. Paraguay Gaming. Y Dinastía Guaraní. Es por un saludo muy grande para Cobra. ¿Por qué nunca más habló Fran? Fran salió de Disco en D. ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué hago en mi vida? ¿Se me fue? F. Ah, voy a ducharme un ratito ahora. ¡Ay! Bombón la ilusa. Na, na, na. Mejor que ese cabrón. Na, 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 na. Buení. Buení. Mirá donde está acá. No, por aquí. Vamos a ver qué dicen acá los chicos. A ver, Melo dice... Si veo algo interesante te digo. Y si veo algo interesante me decís. Allá la están inspeccionando. Na, na, na. Sin comentarios. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Moño. Sin duda capé. Charita triste. Qué bajón. Busca Tim y saque el honor. Y sos... Se me saca. No sé la letra, pero buena está la música de Jessy en su estado. Fuerza muchachos de Born to Kill, dice Richie de BTK. Ese es. A ver... ¿Cuál? Yacaré. Yacaré, a ver qué dice. Para jugar como yo hay que volver a... ¡Ay, humilde! Humilde, Yacaré. Yacaré a Pepe, al toque. Soy de mi dúa, Connie. Solo de ella la mejor, hey Joel. Ñandé, chara. Es de la casilla, Cora. Es de la casilla 5. Soy Loro, soy Lora. Qué peor, ¿no? ¡Ay! No, pero estos son... Estos son lindos, man. Tengo la mejor y tengo la mejor. Bueno, vamos a ver quién era. ¿En qué hora que me quedé? ¡Ahora! La mayoría soy de fulano. Andamos ahí. Man, me bajonea. Me bajonea el de la casilla número 3 de Spain. Andamos ahí. Tipo que estaba mal la cosa. Pero andamos, ¿entendés? Man, soy Loro. Era un maestro y ya no puede ser go. Buen puta. También chucho. No. ¿Cómo le cogen esto, muchachos? Santi, hijo de Puma, dice. 87 partidas. Bueno, pues. Uruguayo padre. Sí, Dios. Bueno, vamos a ver. 87 partidas. No hay que ver. Revisión. Todo el día. Bueno, con la continuación. Hola, me gusta más la viva del pan, dice. Ay, qué lindo. Qué lindo, en serio. Para Ever y... Ever y... ¿Qué era? Qué chuli. Ahí, los chicos... Nico dice... Puto el que lo lea. Normalmente no se lee puto. Pero... No, man. Mirá poco Alex de la casilla de 10. Pero mi cola legalmente. Bueno, tenemos 47 y 48. Nos falta solamente uno en la casilla número 3. Correspondiente al equipo de The Expendables. Ahora sí voy a leer lo que dicen los chicos. Fuerza, muchachos. Born to Kill. Go, caza pa. Oli dice esa bala. Hola, zapala. Go, caza. Uno, vamos. Dice... Para el equipo de Born to Kill. Papo. Es más... Ay, no sé qué. Saludos a Tiago el Moñazo. De Expendables. Dice ahí Camila Paniagua. Siempre primera sangre. Dice Lucas. El Poro pedí Bombón Capa. El Poro Capa legalmente. Regimiento 13 de Expendables. Dice ahí Elian Cap de Vila. Rodrigo Dure dice... De Expendables. Bombón Capa dice otra vez el Poro. Gracias, Poro. Demasiado tierno. Oye, este tipo... Hola, ¿te acuerdas de mí? Dice... Hola, Master Fire. No. Mala Fama Luis. Creo que era Mala Fama. ¿Era? Bombón Capa. ¡Ay! Un mal Yuyo. Un amor. ¿Para qué sos? Un amor a este tipo. Gracias, Boli. ¿Sabes qué? Te voy a reemplazar el mensaje. Voy a fijar este. Vamos a ver si dan inicio o no a esta salita. Y claro que te veo. ¡Adiós! Récord de con la 87 partidas. ¡Fua! Mirá que tiene sabor a caramelo A ver le voy a pasar un ratito La captura de la sala El amigo Avalos Ay man, me quiero quedar en Whatsapp Confesiones Horario de confesiones Confesiones Bueno Bombón y Lusa Bueno, vamos a ver Tenemos 47 en sala Eso se mantuvo A mí no más gola en sala No sé La verdad que a mí me cambia bien Todavía no veo nada Aunque se esperó mucho No sabemos Tiene sabor a caramelo En trapo en Discord Fizzy Mamón, ídolo Ah, me dijo un mamón Qué lindo 7777 Vamos a ver los chicos de 2K Es E-Sport Dice Pero Man, yo estoy segura que es gaming Ahí acaban de llevarse unas cuantas kills El equipo número 10 en problema Son los chicos del Team Vairos El equipo del Team Vairos Uno nos quedó en Vairos ¿Contra quién estuvieron? Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Esta es una kill Se la llevó Ara Ara es la casilla número 4 Del Team Flow Femme Tendemos tumbado a Andrés Uno de los chicos de la casilla número 3 El equipo de Dex Vendable Seku Pine Y Andrés Vamos a ver quién más Ahí acaban de tumbar a Seku Pine También tumbadísimo Vamos a ver qué hace Andrés Si puede salvar al compañero o no Expendables en problemas No man Que ahí acaban de llevar una escuadra Y se la llevaron Se la llevaron Ahí los chicos de la casilla número 6 El equipo de Eagle y Esport Vamos a ver si llegaron una escuadra man Ve a Keo Ve a Keo Ve a Keo Las chicas de Flow Las chicas de Flow en este sector El equipo de Abort to Kill en este otro A ver los chicos de la casilla número 2 El equipo de Titan Ay Soy Dios Saludame Bombón Un saludo para vos Poro Madera Poro Qué bueno que llegue a Poro Go for to Kill Go Casapá Dice ahí Vamos a ver Hola qué hace Go Casapá Regimiento 13 Despendables Go Casapá Bombonis Bye Fabry Jugaron muy bien Finazzi Y Torneo Vamos a ver Dependable Regimiento 13 Dicen ahí los chicos Bueno en la casilla número 2 Todo tranquilo para los chicos del Team Titan En la 4 Se encuentran las chicas de Flow Bastante tranquilas también en este momento El equipo de Pomberos Los chicos de PBR En la casilla número 5 Todo bien El equipo de Eagle Que se llevaron 4 kills Está bastante tocado Park Qué pasó con Park de las 6 Vea que Oh El equipo de 2K Gaming Se encuentran en este sector Se están Se están Disparando Contra las chicas de Flow Ahí le tenemos a las chicas de Flow Se nos fue Angie Nos continúa quedando Ara Kacep Y Dani Para este equipo Vamos a ver Los chicos de Entonces 2K Gaming La están haciendo Vamos a ver Van avanzando Mohamed Y Vimo Vemo o Vimo Storm la rompe Dice Go Casa Van avanzando Los chicos Quieren llevarse a una de las chicas de Flow Vamos a ver Ara Cómo la hace Ara que se mantiene en este sector Ahí lanza una granada A ver si puede tumbar A alguno de los chicos Está recibiendo daño Por parte de la gente Que se encuentra en la playa ¿Con quién están? Esta kill Se la llevó Vimo Uno de los chicos De 2K No Man Que bien quedó Man Yo me voy a dejar la música Improvisando Improvisando Bueno Man Este tiene que grabar Tiene que ser épico A ver los chicos De la casilla Número 8 El equipo R Es en Renacidos ¿Con quién están los chicos de Renacidos? Bueno Vamos a continuar viendo Los chicos de la casilla Número 9 El equipo Del clan Cada zapal Le tenemos a Storm Joker Hola que hace Y Tristín En el equipo De la casilla Número 10 Los Vairos Están solamente con Nico Ya en esta partida En la casilla Número 11 Le tenemos al equipo De Paraguay Gaming Lo quiere Pero no te atreve En la 11 Paraguay Gaming A ver los chicos De la casilla Número 12 Están Los chicos de Dinastía Guaraní Y Sport Aquí le tenemos a Lucas Melo Papo Y Storm Lucas Melo Papo Ok Se escuchan disparos Contra el equipo De Dinastía Guaraní ¿Con quién están los chicos De la casilla Número 12? Cuatro 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 Tú lo quieres Pero no te atreves Dani y Kei Que nos quedan Para las chicas Del Team Flow Vamos a ver Tú lo quieres Pero no te atreves En la 12 Están los chicos Del Team Tita Bueno Todo bien Chicas Uno Porn to Kill Vamos a ver Vamos a ver los chicos De 2K Gaming ¿Por dónde andan? En la 8 Se encuentran los amigos De RS Renacidos Ahora en la 9 El equipo El equipo del clan Kazapa En la 10 Bairos Y en la 11 Están los chicos De Paraguay Gaming El equipo De Paraguay Gaming Probablemente Se encuentran con los chicos De la casilla Número 7 El equipo de 2K Gaming Paraguay Gaming Y 2K Gaming Probable enfrentamiento Ahí tendremos a Mohamed Está un poquito más expuesto Y van llegando Los chicos de la casilla Número 11 El equipo de Paraguay Gaming Go Kazapa Decía Diana Y Enzo Go Eagles Y Sport También decían Ahí Gracias por los likes Chiquis Me pide leche Y los chicos De Paraguay Gaming Van llegando Mohamed Está looteando Aquí Bueno vamos a ver Está para largo Todavía no se encuentran Ok Ahí los chicos De Paraguay Gaming Ya se percatan De la subida De los chicos De 2K Gaming Ahí empiezan Los disparos Le tenemos a Dopex Ahí cubriéndose Rápidamente Kenox Que quiere llevarse Una kill Ese que está disparando Desde este sector Betox También para el equipo De Paraguay Gaming Contra los chicos De 2K Gaming Vamos a ver Los chicos de 2K Gaming Van Movilizándose rápidamente El que se encuentra Bastante separado Es Veraski Que va a llegar Por la espalda Seguramente Ahí le tenemos A Ever Y a Bimo Que van avanzando Para ver si se llevan A los chicos De Paraguay Gaming Y campero Bombero Y eso No Estábamos haciendo Esa referencia Porque vimos Que estaban en Gran Maestro Vamos a ver Ahí le tenemos A Kenox Que está lanzando Paredes Para Paredes Granadas A ver si se tumba Alguno del equipo De 2K Gaming A ver los chicos De 2K Gaming Ahí tenemos Se llevaron a Ever Se tumbaron a Mohamed Nos queda Veraski Que va avanzando Por este sector Vimo también Ahí que quiere Rugear A este equipo Vamos a ver Ahí se acaba De cruzar con uno Y Se lo llevan Se lo bajan Nos queda solamente Veraski Para el equipo De 2K Gaming El equipo De 2K Gaming La está haciendo Nos queda solamente Veraski Veraski Que trata de Movilizarse Ya afuera De Este sector Para evitar Ser llevado Ahí Ese que está Bastante tocado Tiene que curarse Rápidamente Mientras el equipo Continúa Por este sector El equipo De Titán Está haciéndola Vamos a ver Los chicos de Titán Se llevaron una kill A ver A quien se llevaron No sé A quien se llevaron Ah Se llevaron A uno Al último Internante De Vairos Ahora sí Yo te juro Estoy súper Congestionada No sé Qué onda A ver Los chicos De la casilla Número 1 El equipo De Burn to Kill Están En enfrentamiento Con el equipo De Pombero Ahí tenemos Tumbada A Jessie Vamos a ver Desde este sector Rufy Que quiere llevarse Una kill Ariel Que está parándose En este sector Tratando de llevar A alguno Del equipo De Pombero Ahí le tenemos Al Loro Y Lora La Lora Que quiere llevarse Una kill La tenemos ahí Bastante tocada Van avanzando Van retrocediendo Mejor dicho Ahí vamos a ver Si pueden Contra los chicos De Burn to Kill Está complicado Ahí soy Loro Que quiere Buscar un buen Ángulo de disparo Acaba de tumbar A uno de los chicos De Burn to Kill Acaba de ser tumbado También creo que Van a confirmar Hasta aquí Lo hacen los chicos De Burn to Kill Ahí tenemos tumbado A Krono Nos queda solamente Rufy Ariel Rufy Desde este sector Tratando de disparar Ariel Que está ahí Nomás La granada De no Vivo Es lit Go Que desapaz Dicen Go Word to Kill También nos queda Ariel Y Rufy Que están retrocediendo Después de este Enfrontamiento Con los chicos De Pombero Le tenemos al equipo De Titán En esta posición Nos quedan Dos de las chicas De Flow K y Dani Con un integrante Menos Los chicos De Pombero Tratando de ingresar A zona Le tenemos A Soy Lora Adriel Y Chucho En la casilla Número 6 Le tenemos El equipo De Eagle Que continúan En esta posición Ahí al bordecito De zona Veraski También Que está ahí Nomás Tratando de aguantarle En la casilla Número 8 El equipo De Renacidos El equipo De Renacidos En este sector Aquí enfrente Le tenemos En este sector A los chicos De la casilla Número 9 El equipo De Casapá En la 11 El equipo De Paraguay Gaming Que se plantaron En esta posición En la casilla Número 2 El equipo De Ignacio Baraní Que está bastante Tranquilo Por ahora Go Casapá Go Casapá Go Portuquil Está prescribiendo Está prescribiendo Mucho De la gente De Casapá Pero el equipo De Boran Tuquil Hace rato Que está apoyando Creo que se llevan La ganantera Gina En cuanto a apoyo Los chicos De la casilla Número 12 El equipo De Ignacio Baraní Es porque Se encuentran En este sector En la casilla 8 8 Los chicos De la casilla Número 8 El equipo De Renacidos Están en enfrentamiento En este momento Ahí con el equipo De Le tumbaron A Tom ¿Con quién? Con los chicos De la casilla Número 12 El equipo De Titán Ahí Vamos a ver Acaban de Ay Ay señores Ay señores Esta kill Se la llevaron Los chicos De la casilla Número 12 El equipo De Titán Hola ¿Qué hace? Acaba de llevarse Una kill Vamos a ver Rápidamente Tenemos solamente Dos Para el equipo De Pombero Ahí Drill Y Yo Soy Lora ¿Dónde está? Carita Tristín Bueno Nos quedan Los chicos De Titán En este sector Nos quedan Aquí los chicos De la casilla Número 4 El equipo De Flowfem Aquí le tenemos A Soy Lora Y Drill Tratando de Curirse Rápidamente Están ahí Con todos Los chicos De la casilla Número 9 También había Llevado Dos kills El equipo Número 9 Se trata Del clan Cazapá Tratando de Llevarse El equipo De Eagle El equipo De Eagle Ahí En problemas Ahí Storn Que están Lanzando Unas pepasas Ahí acaba De llevarse A Silva Uno de los chicos De Eagle Ahí le tenemos A Puma Park Y Moño Para este equipo Nos queda Solamente Trill Para el equipo De Pombero Ahí enfrente Le tiene Creo que Al equipo De Paraguay Gaming Si es así Dopex Que quiere Llevarse Esta kill Aquí le tenemos A Kenox Controlando Este sector Con la BSS Que está Tratando De llevarse También Una kill Los chicos Están diciendo Que va Cazapá Vamos Ariel Decía Enzo Miranda Vamos a ver Ahí Uy Lo que está Pegando Ahí el amigo Betox Continúa Enfrentamiento Con los chicos De Dinastía Boraní Que están Aquí Bastante Tranquilos El equipo De la casilla Número 9 El equipo De Clan Cazapá Que va Avanzando A Zona Están Recibiendo Daño Por parte Del equipo De Eagle Ahí acaban De tumbar Ahora ¿Qué hace? Tenemos Al amigo Puma Park Y Moño Tratando De avanzar Están Recibiendo Bastante Senos Fue El amigo Park Ahí van Avanzando Moño Y Puma A Zona Tenemos Totalmente Eliminada La escuadra De bomberos Chicos No les bugueo La partida Ahí le tenemos A Joel Y Jacaré En la casilla Número 2 Los chicos Del Team Titán No me tomen A mal Cuando hago comentarios No es En mala onda Que les digo Ahí le tenemos A Joel Y Jacaré Entonces En el equipo La 9 Y la 4 A ver Los chicos De la casilla Número 9 El equipo Del Clan Cazapá Van avanzando A la Van avanzando A Zona Se van a encontrar Con las chicas De Flow Le tenemos A Kay Y a Dani En este sector Vamos a ver Ahí Vamos a ver Ay señores Está complicada La cosa Acaban de tumbarla Kay Que está tratando De cubrirse El equipo De Dinastía Grandi La está haciendo Desde este sector Los chicos De Dinastía Que quieren Llegarse Una kill Ahí le tenemos A Papo Que va avanzando Papo 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 Ahí van a Ay Le llega Granadas De otro sector Ahí lanzando Esas buenas Granadas Pero no logran Ocasionar Ningún tipo De daño Los chicos De Paraguay Gaming Ahí tenemos Tumbado A Dopex Y a S También a Betox Nos queda Solamente Kenox Kenox Que se encuentra En Zona Para que se fueron Seguramente Le estará diciendo Tenemos 13 vivos En sala Los chicos De Dinastía Guaraní Que tratan De hacerla Y se llevaron A Papo Se llevan La primera kill Vamos a ver Si pueden Llevarse otra Lucas tratando De presionar Por este sector No lo logró Los chicos De la casilla En 1-9 El equipo De casa Pa que va avanzando Tenemos Tumbado Al Tristín Hola Que hace Que va avanzando Storm También Para el equipo De casa Pa Storm 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 Desde este sector Vamos a ver Si se puede Llevar una kill Ay señores Ay señores No Se lo llevó Hola Que hace Se eliminaron Los chicos Esta sala Ay man Nos quedan Dos de Dinastía Los llevaron Los chicos De Paraguay Gaming Señores Esta fue La primera Sala Estuvo Interesante Kenox Hizo Ahí En el primer Lugar Los chicos De Paraguay Gaming Con 9 kills En el segundo Lugar Los chicos De Dinastía Guaraní Con 5 kills Y en el tercer Lugar El equipo De casa Pa Con 7 kills Bueno ¿Quién es más? Verán que se pararon Duro Creo que sí Sí Que las harillas Pusieron Ojo Root Y Abre Se Tienen Papas Ojo Mano Maestro Y cueras Ahí Y ellos Que pueden Antes Yo quisiera Subir El heroico Y ni Ni Ahora No puedo Subir Y el que Estaba en Diamante Dos No sé Diamante Tres Estrategias Estrategias O no Estrategias Estrategias Pero no Pero no Tres 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 Es medio complicado el porcentaje Si 8 29 Yo no sé si tengo más partidas en dúo en escuadra Hoy jugué bastante en dúo No me reparé más, mira 2026 daño, 5 kills Humilde ¿Qué me va a hacer para? 7 7-7 Vale, tiene porcentaje de 12 y de 25 Bueno, nos faltan los chicos de la casilla número 8 El equipo de renacidos que ingresen También los chicos de la casilla número 6 El equipo de Eagle League Sport Y después algunos que otros para completar escuadras Muy buena participación los chicos de Paraguay Gaming en la primera sala Bombón, mi ídola Oh, pero mi ídolo Ojo más, mi gran maestra No se acuerda, eso ya leí Go for the kill decían ahí Sí, también ya leí Vamos a ver qué decían en la... En el grupo En 5 iniciamos, dijo hoy 29 No, no se acuerda ¿Qué pasa ahora? A ver No, man Que facha Algún día como vos Yo tengo 7700 Nomás Algún día como tú ¿Será que...? Con Alexis del clan Sale el ranco en los peón Si, surge, puede ser Vamos a ver Go, cada zapada decía Ricardo Go, burn to kill decía Richie Richie, rechazo Bueno, no faltan todos los chicas de la castilla No me lo sé ¿Qué pasó con el equipo de Eagle? Encima tan mal no les fue Tienen una oportunidad todavía de clasificar No les fue lo mal Si ellos estaban entre los últimos no bien creo Go, go, go decía ahí No, man, mira este logo de gran maestro Pues sí, pa, me gusta Y té luego Algún día había subido a heroico Man, pero hay muchos que ya están en heroico Y hay diamantes 3 y eso, man Y yo no puedo salir de oro Man, yo estoy en oro 2 Me acarrean Gordy Gordy, vamos a rankear Ahí para subir Rank, full rank Pero Voy a poner el nombre del directo Rank con los P Se sube No sabemos dónde nos vamos a subir Pero vamos a subir ¿Cómo me puedo unir a tu team? Yo no tengo team Busco también Iba a entrar otra Iba a volver a acudir Pero Pasaron cosas O sea que me compré Cuatro paquetes de gelatina, boludo Yo soy el colmo Man Demasiado rico, eh, boludo Man Mowel es la mejor cosa que hay en el mundo, boludo Encima compré dos ositos No sé rico Eh, osito No nos van a gustar Compré osito Ay, me compré dos ositos y dos viboritas Diana bebé dice diábalos Ojito Goka zapaca silla nueve Dice Diana Inicia la solita, babies Un poquito más mate Cora Dice que me fui del odontólogo Y Me hizo una extracción Y es adiós Bueno A mí Yo también me fui A la odontóloga Pero no Limpieza Y tomé mate yo No me dijo nada En contra del mate Ni el mogul Hoy terminó mi limpieza Y me dijo ¿Y si te ponemos brackets? Me dijo yo así Tipo ¿Para qué? Y no sé ¿Por qué surge Bray? Le mando a mi sonrisa perfecta Le mando a mi sonrisa perfecta Man Mi huevo Tenia los dientes de chueco Tengo una Muy leve separación En los dientes de enfrente Muy poquitito Y tipo no me quiero poner Braquets No Ven a mirar una foto Eso que fue La doctora me dijo Ya que estamos nomás Si hoy fue mi último día Me va a extrañar A ver Te tranquito Te tranquito Soy tu psiquiaria Me pongo en fila Échale ganas Uy Tristín mató Tristín mató Vamos a ver ¿Dónde está el clan Cazapá? Se llevó a uno de los chicos De Dinastía Guaraní Sport Le tenemos a Guía Storm Parándose en este sector Se llevaron a Lucas Milo que está en esta posición A ver si se puede llevar Al Tristín A uno de los chicos de Cazapá Le tenemos a Tristín Tumbadísimo Vamos a ver si pueden curar a Tristín Creo que sí Creo que hay solución Acaban de tumbar Al Joker Nos queda Hola que hace Y Storm Para este equipo Acaban de tumbar También a estos chicos Nos queda solamente Storm Ahí tratando de salvar A uno de los chicos Vamos a ver ¿Contra quién? 9 y 12 Están 3 para 3 ahora Papo que avanza por este sector Quería llevarse una kill No le apuntó Storm contra... ¿Qué? 3 para 2 A mí no me gusta Se llevó a una No, 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 no Lo que hace Storm contra Storm Vamos a ver Storm que está tratando De salvarse del otro Storm Storm de Dinastía Guaraní El clan Cazapá Se encuentra solamente Con Joker y Storm En esta segunda salita Storm de Dinastía Guaraní Papo y Melo Para esta casilla Go, go, go Por tu kill Decían ahí Vamos a ver Cazapá Opa Melo acaba de tumbar A uno de los chicos De Cazapá Se llevó al Joker Nos queda solamente De Storm Para los chicos De casa Para Storm Que ya está ahí Más lejos Que yo Cuando Que él Cuando yo le dije Que le amaba Le dije Te amo Y se fue ¿Te diste cuenta Capé? Ah, sí Con la Tiene gente ¿Quién? A seis Los chicos De Eagle En la casilla Número seis Vamos a ver Qué pasó Qué pasó con Park Con la No sé Opa Puma 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 acaba de ser Tumbado Vamos a ver Si pueden salvar Al amigo Creo que ya no Tiene solución Los chicos De la casilla Número Es el equipo De Vairos El equipo De Vairos En la casilla Número diez Le tenemos a Isis Llevo la primera Aquí el Alex Van avanzando Nico Que quiere llegar Aquí a este chico Acaban de tumbar A Park Creo que lo confirman Ahí Sí Confirmaron Al amigo Vamos a ver Ahí se llevaron A este amigo Nos queda solamente Uno Creo que Para esta casilla Nos queda solamente El moño El moño Que de moño No tiene nada Los chicos De Burn to Kill En este sector Están tranquilos En la casilla Número dos Los chicos De Titán También Están súper bien Expendable De Expendable C Cupan Y Andrés En esta posición Le tenemos A las chicas De Flow Aquí Nao Dani Are Y Ikei Ikei ¿Quién? A uno 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 Los chicos De Burn to Kill En enfrentamiento Acaban de tumbar A Jessy Crono Que está En este sector Con Rufy ¿Dónde está Ariel? Arielito Arielito En este sector Acaban de tumbar A Rufy También Ariel Que va avanzando A ver si es que Se lleva alguno Del equipo rival Ahí confirman A uno De los chicos De 2K Gaming En el equipo De 2K Gaming Que vino a enfrentarse Con los chicos De Burn to Kill Ahí le tenemos A Veraski Y Eber Vimo acaba de ser Tumbado Eber Que quiere salvar A este compañero Lo hace rápidamente Vimo está arriba Otra vez Veraski Que está en esta posición Tratando de llevarse A los chicos De Burn to Kill Hay un cruce De disparos Impresionante Ahí tenemos Tumbado A Crono Nos queda solamente Rufy Y Ariel Rufy Y Ariel Para el equipo De Burn to Kill Ay man Se fue a regalar Ariel Rufy Nos queda Ariel 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 No Se nos fueron Los chicos De Burn to Kill Hermanos del equipo De 2K Gaming Que se pararon Durísima Go Burn to Kill Go Cazapá Go Burn to Kill Decían ahí los chicos Para Apoyar a estos Equipos Que están jugando hoy Vamos a ver Desde abajo Los chicos De Ignastia Guananí Se encuentran con 3 integrantes En la 11 Le tenemos Al equipo De Paraguay Gaming Con gente en la mina ¿Con quién están Los chicos de la 11? Me convencí De que me amabas Me mentiste Bueno Esta es mi nueva música Con el equipo De Vairos Se encuentran A ver Team Vairos Con Paraguay Gaming Además de mí Están con gente Probablemente Los chicos De Renacidos Porque están Atentos Antes de bajar Le tenemos Al equipo De 2K Gaming En esta posición Todo bien Moño Que continúa Para el equipo De Eagle Los chicos De Pombero Por aquí Todo bien También En la casilla En la 4 Le tenemos A las chicas De Flow En la 3 De Expendable Para Regimiento 13 En la 2 Le tenemos Al equipo De Titán 34 vivos Ok Los chicos De Oscar Tratando De verse A alguien Creo que Tienen gente Ahí enfrente Vamos a ver De quien Se trata Creo que Son los chicos De Dinastía El equipo De Dinastía No, no sé Con quién Están Pero estaban Disparando Los chicos De Dinastía Movilizándose Por este sector Vamos a ver Si nos encuentran Con alguien Movilizándose Cierto Pobrecito Están De casa Vamos a ver Aquí le tenemos A la casilla Número 8 El equipo De Renacidos Arita preciosa ¿Por qué Me haces así? Ahora sí Ahora sí Casi lloré Man, ¿por qué Lo que nunca aumenté? No me di cuenta Un poco No me di cuenta Está bastante tranquilo Los alas Ahora no se están Enfrentando Nadie Tenemos 34 La zona Está bastante Amplia Aún Ahí sí Tenemos Enfrentamiento Acaban de tumbar A nuestra Lora Ahí Soy Lora Que cubre Rápidamente A su Lora Y continúa Aquí los chicos De Pombero Enfrentamiento Así que vamos a ver De quién se trata Con quién Se encuentran Los chicos De Pombero Desde la altura Que están recibiendo Daño Vamos a ver De quién Se trata Creo que son Los chicos Del Titán Titán En la casilla Número 2 Del Team Titán Que quiere llevarse Alguna kill Vamos a ver Ahí Bendecido Que está controlando También aquí Joel Arce En esta posición Yacaré Contra los chicos De la casilla Número 5 El equipo De Pombero Ahí tumbaron A Adril Se llevaron A No Son los chicos De Dinastía Boraní Dinastía Boraní Ahí Vamos a ver Acaban de llevarse Todos los chicos De Dinastía Boraní El equipo De Pombero Vamos a ver Los chicos De la casilla Número 11 Continúan aquí En un enfrentamiento Interminable Ahí Betox Que acaba de ser Tumbado Vamos a ver Creo que lo van a Confirmar O no Lo confirman O no Creo que sí Está cubierto No saben Cómo Está cubierto El equipo De Vairos Que está ahí Tratando de llevarse Esta kill Ahí le tenemos A Nico De Alin Que está ahí Arriba 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 Ahí Nico De Alin Mirá la zona Encima Les da Otra vez A ellos Ahí disparando Contra los chicos De Paraguay Gaming Vamos a ver Quiere llevarse Una kill No lo consigue No lo consigue Tenemos aún Casi a todos Ahí le tenemos Tumbado A Betox Se lo llevaron A Betox Vamos Que Nos Ahí Tratando De Sobrevivir Los chicos De este equipo Ay Cómo presionan Los chicos De Vairos Que acaban De llevarse A uno Más Del equipo De Paraguay Gaming Alex Desde este sector Y Nico 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 Dalin Que no tiene Miedo No tiene Miedo Y Pa Señores Está 36 de vida Y se llevó Esta kill Se llevó Al Integrante De Paraguay Gaming Allá arriba Tenemos más gente De quién se trata Vamos a ver Los chicos De la casilla Número 8 El equipo El equipo De renacidos Ahí le tenemos A los chicos De renacidos Vamos a ver Con quién Se encuentran ¿Quieren confirmar Esta kill? Vamos a ver Si lo consiguen Tom Que acaba de tumbar A uno de los chicos Vamos a ver Ahí se tumbó Al segundo Tom Tom La está haciendo Por el equipo De renacidos El equipo De renacidos Fue llevado Por esta Escuadra Chicas Chicas Las chicas De flow Se llevaron 4 kills Vamos a ver Ara acaba De ser tumbada Kei y Ara Acaban de ser tumbadas Vamos a ver Si la pueden salvar Rápidamente Ahí la están tratando De hacer Creo que Kei Quedó bugueada Ya no hubo caso Se tumbaron A Nao Ara que se encuentra Todavía con Dani Ara y Dani Que continúan Para el equipo De flow Nos quedan Solamente Soy loro Para los chicos De pombero Vamos a ver Qué hace el equipo De pombero Go Cazapago 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 Nos quedan Todavía el equipo De pombero 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 Aguantando En este sector Le tenemos aquí Abajo Al equipo De expendables Vamos a ver El equipo De expendables Que se acerca Poderosamente Al equipo Poderosamente Al equipo De virus Y las chicas De flow Le tenemos En este sector No Me cerré El emulador Gordi Me cerré El emulador Me cerré El emulador Auxilio Hace dos horas Que estaba bugeado Mi Discord Había sido Me cerré El emulador Gordi Me cerré El emulador Hace dos horas Que estaba bugeado Mi Discord Ya tomó Un Brasil Ya tomó Un Brasil El equipo De titán Se encuentra En este sector Vamos a ver Arriba Le tenemos Al amigo Pombero Creo que Todavía está El amigo Pombero Uy Lo que acaba De pegar Titán Joel Joel TN Joel Acaba de romperle La cabeza Al amigo Pombero Nos quedan los chicos De expendable En este sector Van avanzando Dani Que continúa Uuuu Dani Le dio piso Dani De flow Team flow Fue llevado Por uno de los chicos De expendable 10 vivos Al equipo De virus Ahí le tenemos A Nico Y a Alex En el pasado Todo fue Felicidad No te vuelvo a ver Eh No sé Lo que voy a hacer Desde este sector Los chicos De 2K Gaming Que quieren llevarse Un aquí El Veraski Que estaba Con el Franco Ahí Como un loco Los chicos De expendable En este sector Santuario Se volvió El Centro Vamos a ver Aquí Pine Que quiere llevarse Una kill Seqo Que está atento También a Andres Ahí a la gente Que se encuentra Ahí abajo Son los chicos De la casilla No 2 Que se encuentran En esta posición Arce Y bendecido Para los chicos De Titán Goukan Zapaga Decían ahí Buenísima Vamos a ver Ahí van avanzando Arce Que quiere llevarse Una kill También Seqo En esta posición Pine Que recibió Un poquito De daño Le tenemos Andres Aquí Nos quedan De los chicos De 2K Gaming En este sector El equipo De Vairos Aquí abajito Nueve vivos Nueve vivos Nueve vivos Ay Le dio piso Veraski A uno de los chicos Vamos a ver De quién se trata Veraski Ídolo Veraski Franco Veraski Soporte Veraski La va a hacer Apa Acaba de tumbar A uno de los chicos Se llevó A bendecido Uno del equipo De Titán Señores Ahí El equipo De De Expendable Seqo Que se trata De curar Otra vez Después del impacto Que sufrió Tras los disparos De Veraski Veraski Quiere tomar una mejor posición Obviamente Quiere ingresar a la zona Lo va haciendo Los chicos de Vairos Que van Espaldeando A este equipo No Esa pared Le impidió disparar Vamos a ver Si pueden hacerla Tenemos el equipo De Vairos Que van avanzando Quieren llevarse A los chicos De De Expendable Acá donde tumbaron A Nico Se llevaron A este equipo Los chicos De 2K Gaming 2K Gaming 2K Gaming Se llevaron Esta sala Señores Esta segunda sala Para el equipo Quitame la captura Bordy Por favor No voy a poder Decirle La cantidad De kills Que se llevaron Porque me van A dejar De aparecer Algunos Jugadores Pero en el Primer lugar Los chicos De 2K Gaming En el segundo De Expendable Y en el tercero Están los chicos Del Team Vairos Bueno Babys Esto fue Todo por hoy Muchísimas Gracias Por haber Compartido Conmigo Y con Zeus Este directo La final La van a ver En el canal Del amigo Del Giran Grandísimo amigo PSD4141 PSD Un saludo Muy grande Nuevamente A todos los chicos De Bramita Gracias a Avalos Por toda la oportunidad De ver esta hermosa Copa De Bramita Y Para nuestro patrocinador Chuk Game Chuk Game Shop Bueno Un beso bebés A todos Un abrazo Y nos despedimos Con el amigo Zeus Decid Chao Wordy Chao Ahora Vamos Vamos a jugar Vamos a jugar Clasificatoria Fisisificatoria Fisisificatoria Si Vamos a ver Ahí me dejó Y todo dijo Invítanos a Bordy Vivo ¡Hola, Gordy! ¡Oh, Gordy! ¡Oh, bueno! ¡Gordy! ¡Pasame una palabra dura! ¡Ah! ¡Me pasaste ya! ¡Qué genio eso, man! ¡Vamos! Oh no, de caradura ¿Qué? ¿Qué pasó con tu caradura? ¿Yo? ¿O él? ¿Él? ¡Ah! ¡Mira 8! F ¿Quién pico? ¿Por qué? Más, uno que te puse para que vos entres Está bokeman Le he invitado a un amigo, pero el amigo no me responde Entonces F para mí, bombón, siempre ilusa, nunca ir desilusa ¡Ve amigo Fabri! ¡Ella brí, brodi! Te dejó, mam Chau Nos vimos, nos fuimos, nos vemos Pero wey, wey, burn to kill ¡Noki! ¡Essi! ¡Hablame! Decime Oni-chan Oni-chan, decime Oni-chan Oni-chan ¡Amo! ¡Hola Gordy! Decime hola Ya me te cu- No! Decime ya me te cu- No! Decime ya me te cu- Se llama Y no te cu- No te cu- No te cu- Ja, ja, ja! Oye, que ves Tengo hasta el domingo Vamos a ir a heroico, vamos a ir a heroico, por favor Me acarrean a heroico 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 Balón en la burro Bueno Dale, bueno, dale ¿Qué? 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 Me están acusando Me están acusando de macro Porque yo no sé qué es eso Bueno Ya que voy a poner música Fuertísima voy a poner Fuertísima voy a poner Botella tras botella Tomando, tomando Pa' olvidarme de ella En todas mis pedas Me dicen Güey, ahora tienes que superar Pero Nuzi no quiere Mejor su recuerdo Me lo bebo Pues sí ¿Qué? ¿Qué? Yo qué Te amo Bueno, no me contaste el detalle Así que yo no entiendo el contexto Espera un poco Yo te voy a preguntar Te voy a preguntar una cosa Nuzi Nuzi Te voy a preguntar algo en serio Nuzi Te voy a preguntar una cosa ¿Quieres ser mi juguete? No, sí Te voy a ir a revivir ¿Dónde hay su rector? De la correa En ship Y ahora hay uno más Yo le voy a curar Yo le voy a curar Yo le voy a curar Pero yo no quiero Para ser sincero Yo ni puedo Mejor tu recuerdo Me lo bebo Bueno ¿Cómo te decía? ¿Cómo te decía? ¿Y quién vino? Vino Vino Bon a salvarle al amigo Zeus Qué loco Era pésimo servicio Ángel de la huerta Cero ¿Soca la dura? ¿Qué? Mira, escucha a Michi A escucha a Michi ¡Michi! ¡Man! ¡El Michi! ¡Michi! 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 ¡Man! ¡El Michi! ¿Y no? ¿Qué chavilla con el Michi? ¡Eco llora! ¡Man! ¡Michi! Dale pues Subile pues ¡Upa! ¡Man! ¿Quién me lo tiene al Michi? ¡Y subile pues! ¡Upa! ¡Há! ¡Ja! ¿Qué le haces laeta? Por favor, ¿qué le haces laeta? ¿Qué le haces laeta? ¿Qué le haces laeta? ¿Qué le haces laeta? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡No! 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 ¡Revivíme! ¡Revivíme! ¡Revivíme nomás ya! ¡No! ¡Brayan! 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 ¡Vámonos! ¡Brayan! 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 ¡Brayan!